Llegamos al objetivo en tiempo, en forma, es más, ante el tiempo estipulado. El compromiso del Intendente ha sido entregarle esta indumentaria, que era necesario para la gente que está trabajando en Bachev y en distintas situaciones, digamos, que hay de reparación de la ciudad. Bueno, promesa cumplida, acá están recibiendo los botines, que ha sido un compromiso del Intendente y que realmente la gente, con buen diálogo, con respeto, llegamos a un buen puerto, tenemos lo que requiere la gente, vamos a empezar a tener más cosas, obviamente, no ahora, con tiempo y forma, ya vamos a ir cumpliendo con otros objetivos. Pero en este momento, lo pedido, cumplido. El Intendente siempre está abocado a la gestión para que la gente tenga todo ese equipamiento y como vos bien decís, ya se hizo una entrega de indumentaria, ahora estamos cumpliendo con la otra parte. Como todo, lleva tiempo de gestión, pero lo tratamos de hacer lo antes posible para que la gente se sienta cómoda y pueda realizar los trabajos en tiempo y forma y nos siga acompañando, porque ellos son los que nos acompañan y nos ayudan a cumplir con las tareas de la ciudad de Palpalá.